pero había otra, no? había otra ahí si yo la maté levanta ¿dónde está? ¿dónde está el cabrón? ¿le escopieron toda una cajita? una vez, una vez este ¿dónde está el cabrón? no! ¿te mataron? ¿te mataron? ¿te dejó a denunciar? ¿tu papá está denunciando? no 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 tengo vida no tengo, no tengo, no tengo no tengo, no tengo no van a bajar no van a bajar